Una imagen dice más que mil palabras y si bien parece cosa juzgada, aún queda por delante mucho trabajo que hacer y mucho que demostrar. Quien se refirió de todos modos a lo que ya se da como un hecho es el fiscal general de la provincia. Nos referimos a Jorge Baclini, quien habló de que esto demuestra que el sistema tiene una forma de autodepuración propia. El fiscal general Jorge Baclini participó de la reunión de la Comisión de Acuerdos en la legislatura provincial de la que participaron diputados y senadores. Se analizó la situación de los dos fiscales denunciados por corrupción. Para mí, digamos, todo lo que está ocurriendo es una situación muy crítica, es una situación triste y lamentable. Sin embargo, me parece muy importante que hay que destacar que el órgano está autopurificándose ante situaciones críticas como esta. Esto me parece muy importante, que el nuevo sistema procesal penal permite todas estas situaciones por la transparencia que tiene, por lo que significan las audiencias. Es decir, por eso me parece sumamente valioso y también resaltar que en este sistema, evidentemente, todas estas cosas permiten salir a la luz. Doctor, este también es un mensaje a la ciudadanía frente a episodios que están ocurriendo, ¿no? En el caso de vinculación con el caso de corrupción, inmediatamente se toma una disposición frente a dos personas que, bueno, estaban vinculadas juntamente con los casos. Claro, también es un mensaje interno y es un mensaje para la sociedad, mostrando que nosotros no establecemos ningún tipo de privilegio para ninguna persona. ¿Hay otros casos en estudio aparte de esto, doctor? No, no, no. Hay muchas investigaciones en curso, muchas investigaciones sobre situaciones complejas, sobre investigaciones de organizaciones criminales, que también esto es para destacarlo porque también toda la dinámica que nosotros le damos al Ministerio Público hace de que se pueda trabajar con organizaciones criminales y desbaratarla como en este caso.